El mandatario departamental afirmó que en este momento los integrantes de las FARC entran y salen tranquilamente de las zonas de concentración. Según información que ha recibido, tienen vehículos para movilizarse. Hay muchas motos en las zonas de concentración, de eso va a empezar a observar una alta circulación de la gente por fuera de esas zonas de normalización. Eso no le cae bien al proceso. El gobernador pidió a la comisión de verificación que presente un proyecto indicando cuál será el control para que los integrantes de las FARC permanezcan en las zonas veredales. Hay una falla también y que no puede dejársele todo a que la policía los esté buscando, o sea, que ellos se vuelen hasta que los cojan. No, yo creo que tiene que haber un permiso inclusive por escrito. El objetivo es que a donde salgan los integrantes de las FARC, que están concentrados y sean detenidos o requeridos, puedan mostrar el respectivo permiso y asegurar que regresarán a las zonas veredales.